Yadira Pino, dirigente magisterial y Minerva Armoyes, están con nosotros en la mañana de hoy, profesora en áreas de difícil acceso. Y es que hay problemas, que muchas veces nosotros por estar metidos en los temas nacionales de la política y demás, no nos detenemos a observar. Miren esto, cuénteme, profesora Yadira Pino. Como no, muchas gracias, licenciado, por la oportunidad. Gracias al pueblo panameño que en este momento nos observa. Efectivamente, la profesión docente es una de las profesiones quizás con una de mayores riesgos, además del sector salud y del sector policial. Sin embargo, hay una total desprotección por parte del Estado, por parte del gobierno. Si bien vemos, por ejemplo, los compañeros que laboran en la policía, hay una organización única para su traslado, para su atención médica, su seguro, todo. Y bienvenido sea, porque son trabajadores de nuestro país y realmente ponen en riesgo su vida también. Sin embargo, igual sucede en el sector salud, por ejemplo, para lo que corresponde a los médicos y todo lo demás, que incluso se le ve hasta el tema de viviendas. En el caso de la profesión docente, nosotros hemos observado ya, ustedes también han publicado estas noticias cuando mueren compañeros. El año pasado hubo una huelga de difícil condición laboral a raíz de la muerte de dos compañeros, Marta y Tomás. Ellos mueren precisamente por las condiciones de las carreteras, porque estas carreteras pues ponen en peligro. Los vehículos quizás pueden estar en buenas condiciones, sin embargo, si la carretera es peligrosa, pues el riesgo es mayor de tener un accidente. ¿Carreteras o caminos? Caminos. Bueno, en algunos casos, algunas carreteras que realmente no reúnen las condiciones, para llamarle así, y por supuesto, caminos que no tienen las condiciones para que los vehículos puedan transitar. Hace poco, usted nos dio la oportunidad, los compañeros de la escuela Buenavista, estuvieron por acá también, los padres de familia, los estudiantes, y ellos mostraron, después de esa huelga de difícil condición laboral, aún el camino sigue representando un peligro para todos. Pero además de eso, nosotros en la mañana de hoy queremos también expresar lo siguiente, y es que dentro de la profesión docente, hombre, mujer, somos los que laboramos en la misma, las damas son las más expuestas, las damas, pues, son madres a la vez, madres que tienen que exponer su vida y la vida de sus hijos, cuando están en el periodo de gestación, en el periodo de gravidez, y también cuando ya, pues, tienen a sus hijos y abandonan a los mismos, por tener que ir a laborar a estas áreas. Entonces, nuestro planteamiento, desde el punto de vista gremial, la Asociación de Educadores Veragüenses, le ha estado dando seguimiento, ha estado acompañando a los docentes que laboran en estas áreas, ya hemos hecho propuestas científicas, porque en una relación laboral el patrón no tiene responsabilidades, y no se está haciendo la debida protección, no se le está dando el seguimiento, la prevención, para que estos profesionales de la educación no arriesguen su vida. Hay peligro en cantidad en estas áreas, no solamente los que van en área de mar o en área de río, que tienen que ir en canoas, en algunos medios de transporte que no son los más adecuados, sino también vía terrestre y vía aérea. En este caso, en estos momentos, tenemos compañeros de las zonas 6, 7 y 8 de la comarca, que son las áreas más extremas, áreas que demoran, zona 8, 72 horas caminando para poder salir del área. Otro demoran 18 horas, otro demoran 10 horas, 6 horas. Entonces, exponen su vida porque los caminos no son los más cómodos para ellos poder ni siquiera caminar. Entonces, que incluso animales de carga les hace difícil, porque estas son áreas donde llueve mucho y, por supuesto, el camino se hace mucho más imposible. Entonces, aquí también labora la compañera Maura Serrano, que en un periodo de gestación, pues, pierde lamentablemente la vida de su hijo, no pudo verlo nacer. Para nosotros es muy importante que esta situación sea visibilizada, porque no lo es. Entonces, planteamos en esta situación que en esa relación laboral, las damas, las mujeres, que tienen mucho más peligro, mucho más riesgos, también sean enfocadas en el tema de la prevención, la atención, que ellas puedan tener, digamos, que los mecanismos o las facilidades para poder llevar a cabo, pues, su embarazo, como corresponde, como todo trabajadora, lo tiene en otros campos. Fíjese que incluso nosotros nos encontramos como representantes sindicales ante ciertas condiciones. Compañeras con un periodo de gravidez o con un embarazo en riesgo, es difícil que las autoridades den la posibilidad de una reubicación en un área donde ya no pongan en peligro sus embarazos. Entonces, ¿qué ocurre? Que prácticamente hay una negación de derechos en este sentido. Entonces, para nosotros es sumamente importante, mire, el día 21, el sábado 21, tenían que salir los compañeros, movilizaciones, acuerdos, finalización de huelga, el Ministerio de Educación se comprometió con el SINAPROP, con el SENAN, el poder hacer esas movilizaciones. Estos compañeros se van a laborar y las tiendas que están alrededor se desabastecen, porque no tienen suficiente para eso. ¿Qué ocurre con estos compañeros? Tienen que salir cada cierto tiempo, cada seis semanas, salir, verse la salud, ver su familia y reabastecerse de alimentos para poder ir nuevamente a su trabajo. ¿No han salido? No han salido, y era desde el sábado 21 que tenían que salir. Estamos, mire, todavía ayer, tuvimos una reunión el día martes, y todavía ayer estábamos a las 4 o 5 de la tarde, el Ministerio de Educación tratando de vislumbrar qué va a suceder con los compañeros. Hay compañeros hipertensos, hay compañeros con otro tipo de situaciones de enfermedad o salud ocupacional que no están siendo atendidas. Entonces, no hay centro de salud. El centro de salud más cerca está a 18 horas, está Río Piedra, hay otros lugares donde hay centro de salud que ni siquiera reúnen las condiciones para que un hipertenso sea atendido. Entonces, en ese sentido, son cosas que nosotros necesitamos que la población lo pueda visualizar, que pueda visibilizar estos derechos que están siendo lesionados por el gobierno, por el Estado, y no hay un plan de riesgo para poder atender esta situación. Minerva. Buen día, licenciado Álvaro, buen día a todo Panamá. ¿Usted es profesora o maestra en área de difícil acceso? Maestra en área de difícil condición laboral. En primera instancia, aprovecho el espacio para enviar un mensaje de solidaridad a la compañera Marta Serrano, que en el fin de semana, lamentablemente, pues hubo la pérdida de su bebé. Ella se encontraba en la escuela de mayo esperando por una movilización y aún así, pues, no fue posible. Solo para detallar un poco la situación real en la que pasan las docentes de difícil condición laboral, le puedo decir que una docente de difícil condición laboral tiene que ver la manera en que lleve ese control de su embarazo, puesto que son largas distancias que tiene que recorrer. Aparte de eso, ver si fue parto natural o parto por cesárea. Ella tiene que regresar, integrarse a la labor, aún estando, ¿verdad?, con esas dolencias. Una docente de difícil acceso tiene que abandonar a su bebé a casi a los tres meses, no cumple con la lactancia materna porque se le es imposible. Aparte de eso, me comentan compañeras que llegaban a su casa y sus hijos ni siquiera la conocían. Lloraban más a la persona que las cuidaba que a su propia madre. Y una serie de dificultades en donde las docentes de difícil condición laboral se ven incluso en su área de trabajo, tienen que realizar sus necesidades en un tanque porque con la barriga no pueden bajar a lomas donde se encuentran las letrinas, viven en dormitorios improvisados, y una serie de situaciones que definitivamente son imposibles para llevar un parazo. Un trato especial para estas docentes. Un trato especial para los docentes de difícil condición laboral. Las compañeras prácticamente tenemos que abandonar a nuestros hijos. Una docente de difícil condición laboral no ve tal vez cuando su hijo gatea, cuando camina, porque viaja en algunas ocasiones hasta tres veces al año, cuatro veces al año. No te pierdes tantas etapas de la vida de tu hijo. Tengo compañeras que me dicen, Minerva, han pasado 19 años y sigo en difícil condición laboral. ¿19 años? 19 años, licenciado. Mi hija ya creció, fue niña, fue joven. Me perdí de todas esas etapas porque ha estado tanto tiempo allí y pues parece que el Ministerio de Educación ha hecho caso omiso a esa situación. Salen los traslados con pocas vacantes, tres vacantes para Veraguas, seis vacantes para Chiriquí, para una cantidad de más de 500 docentes en difícil acceso. Entonces, una serie de situaciones que son lamentables y que las mujeres trabajadoras en esta área pasamos a diario. ¡Wow! Cierre, profesora. ¿Cómo no? Mire, ante esta indefensión en la que se encuentran los profesionales de educación o los docentes en áreas de difícil condición laboral y el tema del compromiso de movilizar, mire, nosotros admiramos cómo en el área de la policía se hace toda una organización y ellos están en un cierto tiempo... Una logística. Sí, hay una logística y el tema del derecho al trabajador, ¿no? Tanto tiempo afuera y tanto tiempo adentro laborando. Nosotros no hemos podido lograr eso en el Ministerio de Educación. Sin embargo, esto realmente es una situación de humanidad. Es una cuestión de reconocimiento del derecho humano y del trabajador. Y nosotros queremos, pues, para finalizar acá, ya hemos interpuesto una querella contra la Ministra de Educación por este tema de la movilización. La legislación educativa hace responsable a la Ministra de Educación es la persona que firma, que solicita el traslado o la movilización de los docentes de estas áreas. Sin embargo, se ha mostrado poco interés. Hay una indiferencia en ese sentido y realmente para nosotros es sumamente importante. La vida de cada docente es importante, licenciado y población que nos escucha. Y sobre todo estos que arriesgan más y sacrifican más que cualquier otro docente. Entonces hay una querella interpuesta a la Ministra de Educación. Mira, el Ministerio Público ha tratado de deslindar esta responsabilidad de la Ministra de Educación. Sin embargo, nosotros vamos a seguir adelante con este tipo de recursos porque hay que sentar precedentes. Las autoridades, una vez asumen esta responsabilidad, tienen que asumir el costo de la misma. Es la vida de docentes en estas áreas que se desligan de su familia por cumplir con el Estado. Entonces es hora de que ya se siente un precedente sobre esto. Y bueno, no sabemos qué va a ocurrir si realmente van a sacar a los compañeros por los hipertensos que están allá. No queremos más pérdida de vida. El año pasado dos compañeros, los cinco años anteriores de la Administración, murieron casi ocho docentes en el transcurso de esos cinco años. Y como si nada ocurriese, como si fue cualquier cosa que murió, cualquier objeto, o quizás algo peor. Entonces no puede seguir siendo desestimada la vida de los docentes que laboran en estas áreas. Gracias por ver el video.